Perfecto. Fui diagnosticada con una condición bipolar y gracias a eso nació mi más reciente poemario. El más reciente poemario se llama Poema sin Nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque hay cosas que solamente dentro de uno o dentro del proceso creativo no se pueden nombrar. Durante mis crisis bipolares, mientras estuve hospitalizada un par de veces en el psiquiátrico, nacieron poemas que realmente en este momento han servido muchísimo para otras personas. Les empiezo a leer y mejor empezamos a mirar la obra y luego volvemos a conversar un poquito. Aquí les quiero leer este. Poema cuarto. Tu mano con la mía. El mapa que construimos en tu espalda. El jardín de papel que sembraste en mi ombligo y se convirtió en máscara sin plumas. En lluvia. En mi hastío permanente. En ir y venir sin querer quedarme. En siluetas en búsqueda perpetua de sus sombras. En abismo. Cuando uno tiene una condición bipolar, bipolar significa que tienes dos polos. Uno que está arriba, que puede ser la hipomanía o la manía. Y uno que está abajo, que es el depresivo. A lo largo de este libro se pueden ver todos los estados anímicos. No como los tiene una persona común y corriente que sube y baja y se vuelve a nivelar, sino muchas veces son en picos. Y esos picos son los que nos desnivelan y nos hacen quedarnos muchas veces en la crisis y terminar en un psiquiátrico. Poema octavo. Los negros de mi patria están heridos de olvido. Mis ancestros se revuelcan bajo lápidas de ébano. Los viejos y los niños parecen esfumarse en la muerte innecesaria. Las caderas anchas dicen haberse cansado de parir sonrisas. Y no hay tregua en la dentición blanca. La arena se ha vuelto turbia. No hay flores ni peces que aleteen juntos. Ni corrientes subterráneas. Solo la vida cuarteada de caminatas sin sentido. ¿Cómo duele esta noción de paz? Estoy con el libro Poema sin nombre. Prologado por el escritor, fotógrafo y periodista Enrique Patiño. Poema décimo quinto. Estas paredes mustias, indomables, robadoras de mi paz mientras me acurruco en lo que queda de mi cordura. Mi todo los llama y no me escuchan. Este sofá insípido con miradas perdidas, necesitadas de mi abrazo prohibido por tantas reglas. Leo palabras bajo el rayito de luz a través de la ventana. Muero, resucito, en fracciones de parpadeos, en recuerdos tamborrosos, en este dolor inconsolable, en tanta confusión, en estas paredes mustias. Otros dos poemas. Poema décimo dieciséis. Me volví ceniza de un túnel que se deshace. No hay nube ni trueno en su vértice. Las alas vuelan sin los pájaros. Me lancé a las baldosas incoherentes. Al día siguiente, tengo que amanecer. Me gustaría saber quiénes me acompañan esta noche aquí en charla de libros. Tuve un problema con el video, pero ya quedó solucionado. Dice que tengo diez personas que me acompañan. Mil gracias por estar aquí. Poema décimo diecinueve. Llevo mi propio holocausto. Un cementerio de cenizas llenas de pérdidas tibias. Palabras ahogadas en cámaras de gases. Gritos arañados en las paredes con la madre de mis uñas y el dolor de mis dientes. Llevo mi propio atuendo de rayas, con la cara vaciada y los ojos hundidos de miedo, con las manos rotas de aferrarme a un milagro de los otros que se volvieron invisibles. Llevo mi propia revancha, como una perra herida en un rincón y hambrienta, con las marcas de mis dueños que nunca poseyeron mi alma. Hoy siento mi holocausto en un frío más profundo que el tuétano del invierno, más vivo que la realidad de mi cabeza. Mi holocausto se viste de negro, con andrajos de vida inhumana. Hoy soy un hueso más. Buenas noches, Aceda. Buenas noches, Teresita. Melisa. Qué lindo que estén por aquí. Y el último poema que quiero leer de este poemario, poema sin nombre, es el poema vigésimo cuarto. Y si no despertara en aurora, si mi aliento se quedara congelado entre paso y paso, de la noche tan ausente, si llegara a levitar despacito, liviana de lamento sin molestar a la bruma, y si cerrara los ojos en una paz comprada, con campanitas amarillas como pétalos sin letras, si me dejara caer sola, entre caracolas que se arrastran, que se mecen, y si me quedara dormida, sin cama que me encarcele, sin días que me persigan, sin tanto que latir. Este último poema quizá es uno de los poemas más difíciles de expresar, porque había pasado ya diez días en el psiquiátrico, y lo único que se veía durante el día era una luz pequeñita a través de la ventana. Y cuando me estaban haciendo los cambios de medicamentos, lo único que yo podía pensar era, y si no me despertara, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría conmigo? Y si no despertara en la aurora, ¿qué sucedería? En este momento estoy muy, pero muy contenta de poderles contar que estoy teniendo una relación con la organización sin ánimo de lucro NAMI, que es National Alliance for Mental Health. Es la Alianza Nacional para las Condiciones Mentales. Y me han permitido utilizar la poesía, pero también me han permitido utilizar un arte ancestral japonesa llamada Kintsugi para hacer talleres de escritura expresiva. Cuando les presenté el proyecto, estaban un poquito nerviosos porque era en español, no sabía si iban a funcionar o si iba a tener suficiente personas interesadas, pero ya llevamos cuatro talleres y son los martes, los segundos martes y los segundos jueves de cada mes en inglés y en español. Así que estoy sumamente contenta porque esto que me está sucediendo a mí o que me pasó a mí, que es como cualquier otra enfermedad, como si tuvieras diabetes o como si tuvieras hipertensión, me ha servido para hacer la diferencia o para dejar un mensaje a otras personas. Muy bien. Poemas sin nombre, en este momento, mañana tendrá otra presentación que será únicamente sobre el proceso creativo del libro. Lo pueden conseguir en Kindle, en Amazon. Mi segundo libro, que fue ganador de mención de honor en el International Award Winning de Latino, de Latino Books Award, se llama Mar de Luna. El propósito de este libro fue tener, digamos, tres momentos específicos. Uno, salirme un poco del yo, del mí, del todo me sucede y abarcar la tormenta, lo que para mí la tormenta está asociada con los problemas sociales y las tormentas que tenemos nosotros adentro como seres humanos. La segunda es la noche. La noche es mi asociación con la muerte, pero no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual o cuando se finaliza un proyecto, cuando se finaliza una relación, porque siempre hay que morir para volver a empezar. Como en las cuatro estaciones, el invierno llega y el invierno llega y todo muere para poder llegar otra vez la primavera. Y la última, y el último, digamos, parte o es la luz, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa contigo cuando has superado las tormentas, las noches? Así tengas las alas arrastradas, así te sientas vulnerable, eres capaz de seguir adelante. Entonces, esto es Mar de Luna. El maestro colombiano, crítico, literario y poeta, Juan Gustavo Cobo Borda, me hizo el honor de prologarlo. Les voy a leer. Por favor, si tienen preguntas, en el espacio de las preguntas, pueden hacerme las preguntas que quieran o si tienen curiosidad de algo, por favor, no duden en parar, en pararme, en decirme alto y yo con mucho gusto les puedo responder. Tregua. Solo esta noche, aunque sea solo por esta noche, una tregua sin bandera, que no sangre ni de sangre, con la paz de tu voz en mi tonada, una tregua de palabras atadas entre lunas y heridas a medio sanar, con un beso de, ya no duele tanto. Solo esta noche, aunque sea una noche, una tregua de descansa amor, para no seguir muriendo, para no seguir matando, para dejar de desaparecer. Quiero que mi todo se despoje de la miseria humana, de la que come carroña en la vida del otro, sin permiso, con morbo, esa que destruye sin piedad. Que mi ser se niegue por completo a ser parte del punto seguido, uno detrás del otro sin mirar atrás, al grupo de ovejas que se tapan de blanco plateado, finalmente, negro, siempre ha sido mi color. Que mi piel no pierda la capacidad de estremecerse por el dolor ajeno, por el llanto de un niño con hambre, por el grito de una mujer maltratada, ni por las pesadillas que le quitan el sueño a ese hombre que mató por la crueldad de la guerra, tampoco por el susurro del anciano que murió de olvido. Quiero que mi voz se pierda en llanto, lamento y frío, que se revele ante la inercia de los otros y los míos, de la abundancia y el exceso, y la falta de tiempo para entregarse a uno mismo. Así nos incomode, nos dé miedo, así la madre pierda el sueño, o medio mundo está en contra, y el otro apenas se esté preguntando cómo. Que todo mi ser sea la voz para mis hijos, y les quite la venda de tanta miseria humana. Gracias, Eda. Sí, la verdad es que así es como veo yo las diferentes etapas, como las estaciones. Gracias, Alma. De nuevo quiero agradecer a Alma Cervantes y a Daniel Román por crear este espacio tan maravilloso. Ustedes van a tener la oportunidad de estar viendo un abanico completísimo de escritores de todos los géneros literarios. Me tocó empezar a mí, así que siempre hay espacio para mejorar, y les confieso que es la primera vez que hago un live sola, así que les pido de antemano, me disculpen si cometo algún error o alguna irreverencia online o algo del estilo. El siguiente poema se llama Un Vestido de Remiendos. Con mi vestido de remiendos color piel, único, tan vogue, tan Lady Gaga, tan ridículamente doloroso, implacablemente trendy, y es, con mi vestido de remiendos por aquellos del I'm sorry, después de cada bofetada en el alma, del rasguño imperceptible en el comedor, por esa permisiva sociedad que amansó mi animal salvaje, por esa manera de ser amada tan perfecta, de su espacio con mi espacio no se mezclan, de mi forma con su forma no conjugan, pero todo está muy bien. ¿Qué vestido tan bonito? Cubre las batallas, en la arena o en la cama, las salidas, las llegadas, el café frío en la mañana, el beso en la frente, ese what the fuck is wrong with you en silencio, pero esta noche quiere hacerme el amor. Me visto de remiendos, parezco un mar tranquilo, y muero de desamor. Este libro fue ilustrado por el ilustrador Lee Zimmerman. Él es un ilustrador que viaja con la orquesta filarmónica de, con diferentes orquestas, y una de las últimas presentaciones fue con la orquesta filarmónica de Boston, y mientras van tocando o van interpretando la pieza que sea, él va pintando sobre seda. De esa manera fue que ilustró este libro. Tuvimos una sesión de lectura, y lo que fuera vibrando en él, eso fue lo que ilustró. El día del lanzamiento del libro fue muy especial, porque él estuvo con nosotros, vía Skype, y a medida que yo iba leyendo, y un cello iba tocando, él iba dibujando. Fue de verdad un momento inolvidable. Gracias a quienes están aquí, Seda, Teresita, Daniel, Alma, Te veo. ¡Qué maravilla! No sé si hay alguien más, o si hayan preguntas. Mientras tanto sigo leyendo. Señora muerte, me acurruco en el silencio, me apurruño en el olvido, me hago fuerte entre el tú, sin yo, y la nada en la mitad. Mar. Dura tengo esta piel, parece cuebro tallado, ya no sangra, se ha oscurecido a punta de caracolas, las calaveras silban en cada ola, y la marca del fuego ya no deja cicatriz. Poema de Mar de Luna Pocos, muy pocos, solo pocos, muy pocos, esperan, en la mitad de la distancia, en el silencio de la duda, como cuerpos contraídos entre el vértigo y la noche, como lunas y mareas atraídos por la nada, como gatos con su espejo, sin caricias enlazadas. Solo pocos, muy pocos, esperan, sin certezas ni mañanas, hilvanando versos inventados entre un trago amargo de poesía, corroyendo las miradas verdes, caídas sobre una piel blanca, recordándome las noches de humo entre sábanas compartidas. Somos pocos, muy pocos, y esperamos, tú y yo. Gracias Hernán, igual saludos. No, Dani, Dani, Daniel, no tengo ese video, desafortunadamente, no, no hubo quien, tomara, las imágenes, así que solamente quedó en la memoria de quienes estuvimos ahí, presentes, y quienes estuvimos ahí, deleitándonos con, con el trabajo que hizo el maestro Lee Zimmerman. Bueno, entonces, pasamos ya por poemas sin nombre, pasamos por Mar de Luna, eso es como un paseo, Fermina nos está llevando de paseo por las lecturas, es mucho más agradable, creo que, que yo contarles, el hecho de que mi obra hable por sí sola. Al desnudo, fue mi primer libro de poesía, también obtuvo la mención de honor, de, el, International Latino Book Award, y, y es un libro consentido, porque es el primero, cuando uno va a parir su primer hijo, siempre tiene una ilusión inmensamente grande. tuve el, el gran honor de, de contar con la ayuda, la colaboración del fotógrafo, Pablo Salgado Sarmiento, es un fotógrafo, muy reconocido en Colombia, y, con el prólogo, del dramaturgo español, Carlos García Ruiz, a quien le tengo muchísimo aprecio. Muy bien. Al desnudo, es un libro, en el que yo invito, a todas las personas, hombres, mujeres, a reconocerse a sí mismos, a mirarse, más allá, de la desnudez física, a mirarse, ojo, ojos a ojos, a través del espejo, y descubrir, qué es lo que hay, a aceptar las imperfecciones, porque son en las imperfecciones donde encontramos la verdadera belleza. Eso es al desnudo. Piel. He tenido la impresión de querer convertirme en algo distinto a una mujer. En piel. Tu piel. En el deseo que se desliza entre tus muslos. En el instante irracional que calla por lo inadecuado de la vocación. En la decisión que seduce un conflicto llamado temor. En el aliento que se desnuda cuando la magia te hace el amor. Este es quizá de este libro mi poema preferido. Se llama Sobre tu hombro derecho. Sobre tu hombro derecho la luna llena vallada de banderas rojas huyéndole a las corrientes profundas. Mañanas grises que redimen tu pena, tardes rojas que abrazan tu andar. Sobre tu hombro derecho el susurro de la noche y el golpe de las olas. Ese llévame despacio que no hay prisa. Un puro fumado con tantas ganas y el silencio absoluto para volver a empezar. Estamos aquí soy Fermina Ponce nos estoy acompañando desde Aurora, Illinois cerca a la ciudad de Chicago y me llena de alegría ver gente linda acompañándome. Si tienen preguntas por favor comentarios no dejen de hacerlos me pueden interrumpir cuando quieran porque lo que pretendo hacer en lo que queda del tiempo es seguir leyendo. Secretos ¿Cómo guarda una mujer los secretos? No solo los de ella sino los otros los confesados a propósito los robados los escapados los que se llegan sin avisar los que caminan por las calles a medio peinar los que se quedan colgando en los hilos de las tazas de café a esos que una mujer nunca quiso escuchar. ¿Cómo guarda una mujer los secretos? ¿Cuando arañan las entrañas quitan la esperanza se roban la calma susurran en los recuerdos o por el contrario se atraviesan en la espalda calientan el aliento e intranquilizan los afectos? ¿Cuando los confesados llegaron entre ventanas puertas de madera con cerrojos de hierro y un revólver debajo de la mesa o cuando otros se vieron una mañana cualquiera desde tan lejos y tan cerca que hasta miedo se sentía y fue muy tarde esperar o cuando algunos sin rostro y sin nombre llegaron por teléfono dolieron como propios no se entendieron desde el principio y a pesar de todo se comprendieron mucho más los apretarán por la garganta los pondrán entre las piernas para que las palabras se ahoguen y nunca puedan hablar los quemarán lentamente como se quema un recuerdo sin remordimiento y pulso fuerte escuchando el sonido agonizante de los pedacitos del papel o por el contrario se atesoran en un lugar azul profundo donde ni el corazón ni la memoria los puedan encontrar así no daña lo que queda ni acaban con lo poquito se protege lo mucho se perdonan por uno mismo y la mujer se convierte en un fuerte de palabras de sabores afectos y verdades que nunca nadie más que ella podrían descifrar ¿cómo guarda una mujer los secretos? ¿cómo carajos hacen? de regreso estoy con al desnudo vuelves a mí tratando de encontrar lo que dejaste con las manos vacías la piel herida de esas manos huecas profanas seductoras y banales con el alma rota de extrañar al amor el que te abraza sin lanzas ni maniobras vuelves a mí sin saber cómo ni por qué con el ego caído de soberbia y las palabras sordas sin ánimo de guerra ni mucho menos de batallas con los ojos rojos de tu verde oscurecido el corazón ávido de somos y caricias vuelves a mí lleno de miedo lo que se deja también se olvida o el tiempo lo borra de la memoria ahora solo ecos de tu voz y la mía y te atreviste a volver a mí Norberto buenas noches gracias por estar aquí alguien tiene cómo y cuándo nace al desnudo al desnudo es un libro que que recopilé en el momento hace a ver hace seis años cuando decidí que iba a escribir por completo saqué una cantidad de papeles que tenía en unos folders escritos a manos unos a máquina borradores y dije este es el momento en el que tengo que decidir si quiero dedicarme a escribir o si definitivamente no lo voy a hacer entonces me puse a revisar todo lo que tenía y había cosas que me gustaban y otras cosas que no tanto otras cosas que reescribí pero así fue como nació al desnudo al desnudo fue una recopilación de cosas que tenía de diez años quince años y de cosas que escribí inmediatamente es quizá un libro entrañable si me permiten voy a leer un a ver permítanme un segundo ojalá pudiera me encantaría leerles el prólogo o una parte por lo menos esa íntima resistencia del corazón Fermín de Ponce es un nombre de otra época un nombre que suena a siglos pasados donde sentarse frente a una chimenea leer poesía era considerado un acto de amor en cambio hoy día leer poesía sentado y apretujado en el transporte público de pie esperando el turno para cualquier cosa o simplemente leer poesía por placer podemos considerarlo un gran acto de resistencia frente a todo y frente a nadie del amor y otros demonios como escribió García Márquez trata al desnudo un tema constante e infinito en la creación literaria universal esa sensación que nos mueve y paraliza en las décimas de segundo y que siempre deja cicatrices perpetuas en el alma de algo tan íntimo y personal como el acto de amar y del desamor en sus diferentes sendas y veredas gira el motor de este poemario tan lúcido despojado de prejuicios debe ser que he creído ciegamente en todas y en cada una de tus palabras estos dos besos definen parte del contenido metafórico que asoma a lo largo de este poemario no sé si respondí tu pregunta Daniel les leo espacio y al desnudo esta noche más que nunca necesito un espacio tuyo y mío donde las letras entre líneas sean escritas en secreto donde las pasiones más intensas caminen sutilmente donde los pensamientos imprudentes seduzcan al sinsentido esta noche más que nunca necesitas un espacio tuyo y mío donde conocernos poco a poco sea un juego de estrategias donde descubrir el día a día sea el rompecabezas más sensato y la música se constituye en la cadencia perfecta entre tu piel y la mía esta noche más que nunca necesitamos un espacio tuyo y mío donde amarnos sea más simple que extrañarnos de esta manera bueno bueno quedan tres minutos y me gustaría saber si tienen alguna pregunta yo gustosa se la respondo a ver si entra alguna pregunta de pronto de alguno de los poemarios o algún comentario de verdad que me la estoy pasando muy bien voy a tomar un poco de agua y pues espero que ustedes también estén disfrutando los poemas los poemarios los pueden conseguir en Amazon o los pueden conseguir directamente conmigo se pueden comunicar conmigo a través de Fermina 11 arroba yahoo punto com y con mucho gusto les puedo hacer llegar las los libros Alma me dice que está muy rápido que lea más si está bien está perfecto vamos a leer este de unos algunos poemas de mar de luna alas salí de la jaula con las alas rotas atrofiadas con un lejano recuerdo de cómo volar un espejo ese reflejo desconocido empañado sucio prestado ajeno y en piel propia tan mío tan de otros y sin mi nombre me acurruqué en silencio en la puerta de oro de mi jaula dudando pensando doliendo con culpa me cubrí de plumas de miedo de las vidas que otros visitieron en la mía libre no me cortes no me cortes las alas ni me pongas contra la pared ni hagas que las palabras se vuelvan en mi contra ni que los espacios se llenen de culpas ni que la dulzura pierda su aroma ni hagas que las sonrisas se confundan en su norte o en la arena pelmazada en el mar porque así yo no voy a estar a ver Hernán Osorio me pregunta tus desnudos poéticos los percibes escribes distinto en Colombia que en Estados Unidos esa es una muy buena pregunta y me encanta que digan que mis desnudos poéticos entonces mis tres mis tres números mis tres libros me desnudan por completo eso sí es muy 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 cierto Hernán si los percibo distinto y también los percibo distinto dependiendo del clima dependiendo del si está lloviendo si está haciendo sol los percibo distinto también dependiendo de mi estado de ánimo si estoy estable o si he tenido un cambio de medicamento si no estoy durmiendo bien o si estoy durmiendo mal fíjate que el escritor argentino Fernando Olsansky dijo algo que me encantó y de pronto también responde tu pregunta escribir en español en los Estados Unidos es un acto de resistencia y de afirmación cultural cuando yo estoy aquí a pesar de que puedo escribir en inglés prefiero escribir en español porque esa es mi lengua y esa y esa es ahí es donde danzo yo ahí es donde puedo quitarme todas las caparazones y desnudarme como dices tú cuando estoy en Colombia pues obviamente estoy con mi gente estoy con mi cultura estoy con con lo que la piel reconoce y la poesía fluye de una manera distinta por eso después de escribirlos hay que leerlos y releerlos y llegar a una colección en la que tú digas que tiene un balance al desnudo empezó en Colombia pero terminó aquí en los Estados Unidos mar de luna y poemas sin nombre fueron escritos aquí en los Estados Unidos completamente respondí tu pregunta Hernán ¿alguna otra pregunta? entonces sigo leyendo ahora voy a regresar a mis poemas sin nombres es un poema estos son dos poemas preciosos bueno digo yo no poema 32º soy la amante de Frida de Jane Joyce de los besos nocturnos de Lorca y su luna de Picasso en las sábanas que no vio con ella de los versos que me invento en cauce de los pulsos que se agitan mientras respiro en tu ausencia ese hombre inmortalizado en la Plaza Nubel soy la amante de las violetas sentadas en tu ventana del ángel sin mi nombre que se parece al mío de las rosas amarillas que les dio vergüenza seguir siendo mariposas de tu tatuaje que aún no llega soy mi amante amante de tu nombre en mi boca de mi flor polinizada de tu tallo color ámbar del gemido naranja del invierno que no cesa soy mi amante poema 33º no sé parir versos desde mi llanto ni robar el rosa de tus manos extraviadas no sé darle un compás a la luciérnaga para que no se pierda en verano ni medir un suspiro después de una gota de lluvia no sé acallar mis ojos antes de morder un trozo de chocolate ni amansar la imprudencia con una mirada inapropiada de no sé alguna otra pregunta percibo más una mujer frente al mundo que un desarraigado frente al mundo muchísimas gracias de verdad que que de eso se trata de ser no importa en qué lugar nos encontremos pero pero ser y estar muchas gracias Norberto ok espérate que estoy buscando un poema si me permite un segundito que no lo tenía marcado pero quiero leerlo dónde estás permítanme un momento dónde estás aquí está poema décimo séptimo como se han dado cuenta todos los poemas de este poemario tienen nombres números romanos precisamente porque no tienen nombre en el momento en que este libro llegue a sus manos o llega al lector pues el doctor decidirá cómo quiere nombrar a los poemas y eso es parte yo creo que de la belleza de este regalo de este poemario me quedé con la valentía temblorosa sin anuncios sin el nombre de mis sueños mutilados los rincones y el llanto me impiden estar de pie tengo salidas en contravía jueces que me lanza besos conjugados multitudes perfectas que juegan a ser múltiplos de dos y se ciegan y corro quedo inmóvil bajo una piel rota huesos contraídos de pelear demonios expandidos de llorar gritos con mi diosa cuestas y yo en sus brazos atenta a la condición extrema exhausta de recoger el amor dado lo arrojé sin pensar tanto no sé amar de otra manera a veces me caigo sin pedir auxilio un remolino denso se acuesta en mi cabeza lluevo en mis ojos dilatados me retuerzo en mi abandono duermo para despertar y este este poema nació después de una crisis muy fuerte que tuve pero ya cuando lo escribo o sea mientras estaba en la crisis tomé notas pero lo escribí ya estando en un estado estable poema vigésimo quinto se desvanecieron las píldoras se esfumaron las pepas para florecer presa para oler sin culpa el borde de mi caída y caminar a lo largo y ancho de mis ángulos cansados así duelan en mi espalda se cerró el frasquito amarillo que me sobrevive frente al mundo descanso sobre el hueso fracturado de mi corazón inhóspito deprimido aunque beba agua fresca en un hotel que se volvió vitalicio a la mierda con eso que se recetan los psiquiatras necesito morir una noche entera para que el mar me succione y no encuentro mis olas no hay líneas que se escondan en la parca cuando juega el kamasutra se contonea enredo de líneas en mi cielo gris muchísimas gracias a todos ha sido de verdad un rato muy muy agradable por favor si tienen preguntas antes de que termine la transmisión me encantaría poder responderles gracias que linda muchas gracias a todos los que están aquí que me han acompañado a los que se a los que han tenido preguntas gracias daniel de verdad que sí muchísimas gracias bueno si no es nada más por ahora me despido y muchísimas gracias los esperamos el próximo miércoles con más de charla de libros con escritores en el exilio que estén muy bien un beso un beso Gracias por ver el video